Y aquí estamos, una vez más, con la música nueva y el año nuevo Los mismos de siempre, los renacientes de América Ya tú sabes, nuestro modelito, como suena ese acordeón Así nomás, ¡ay, ay, ay! Tan solo por la pobreza, ahora me toca de viajar Dejando a mis invitados y a mis padres queridos Espero volver muy pronto, espero nunca me olviden Ay, solo por la pobreza, ahora me toca alejar Ay, mis hijitos y mis padres queridos Nunca me olviden, ya muy pronto volveré Desde la tierra lejana, triste, llorando ahora estoy Recordando a mis hijos y a mis padres queridos Años y meses pasados, no saben cuando te extraño Espero volver muy pronto, ay, mis hijos queridos Desde los estudios, Nafo Récord Vamos marcando la diferencia A nuestro estilo Con la música cañar ¡Suscríbete al canal! 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 Te aslameño, cabidaca Tan solo por la pobreza, ahora me toca de viajar Dejando a mis inquietos y a mis jueves queridos Espero volver muy pronto, espero nunca me olvide Ay, solo por la pobreza, ahora me toca alejar Como gozamos y como bailamos ¡Esa vanito arriba! ¡Ay, que rico! ¡Eso así! Pobre bolcheca, es que a manta, maica, no ya está rica ni Busca cujeta, es que es pañuca, aguanta, si estás pa Ya llevo que mi pobre niña, llevo que mi causa ni Sin la miñuca vida acá, sin la miñuca cauta y acá Y para que nunca me olvides ¡Nosotros somos los muros de las chiquitas coloradas!